Hola a todos y bienvenidos al quinto, peor videoblog del universo, efectivamente, aunque a lo mejor lo de quinto es mentira y sea el peor directamente. Buenas, desde la superficie del sol, efectivamente, 1500 grados que hacen a la sombra ahora mismo. Estoy grabando esto a las 10 de la noche solamente porque esta tarde no podía respirar porque me moría y aún así, aún así, esto va a ser lo más breve posible porque me voy a morir, me va a dar un algo y me voy a morir, o sea que eso es bueno. Pero bueno, a ver, estamos en agosto ya, me he saltado todo julio antes de hacer el videoblog y todo esto para decir los live streams que vamos a hacer en verano, ahora sean los live streams de agosto y ya está, pero vamos. A ver, horario, pa' este verano. No hay horario porque he pensado que la forma para hacer los live streams durante el verano o durante agosto por lo menos y en adelante, ya veremos si lo cambio, pero será cuando sea sin horario definido. Los únicos live streams que van a seguir estando sábados y domingos sin cambiar van a ser los live streams de persona. Eso sí, de persona 4 golden ahora ya terminamos con el 3 por fin y ahora estamos con el 4 ya para lo que queda, para los restos, hasta que estemos todos muertos. Probablemente el juego no se haya acabado todavía. Pero bueno, ya digo, sean sábados y domingos, los live streams de persona, esos no cambian, pero el resto de días va a ser al azar. ¿Y qué cosas voy a hacer? Pues lo que se me vaya ocurriendo. Pero, para empezar, eso sí, vamos a continuar con Sly Cooper, con Sly 2 Ladrones de Guante Blanco, efectivamente me sé el nombre. Y eso, ¿qué días? No lo sé. Ahora, lo más seguro, lunes y martes no va a haber live streams. Y a lo mejor, porque ya digo, el sábado y el domingo grabo tanto que entre renderizar y subir los vídeos y todo esto tengo que dejarme un par de días libres para dejar renderizando y subiendo, porque mientras renderizo no puedo jugar, mientras subo internet va como el culo no live stream. Así que, eso. Por lo menos lunes y martes seguramente no va a haber live streams, serán los días que utilice para dejar más o menos todo preparado. Y entonces, a partir del miércoles, o a lo mejor el martes si he terminado pronto, pero lo dudo, puede haber live streams de otras cosas. Entonces, empezaremos con Sly Cooper 2 y a lo mejor alguna otra cosa, que ya es mes ocurre por ahí. Y seguramente live streams libres de juegos online o algo así. Y probablemente Overwatch, seguramente Overwatch, si consigo que funcione, que todavía no me funciona. O sea, sí, cuando quiero grabar el juego dice, pues, me voy a cerrar de forma aleatoria, es lo que ha estado pasando las últimas veces y es lo que me toca un poco las narices y por ahora no va a haber, pero a ver si lo soluciono de una vez. O a ver si Blizzard, o a ver si Open Broadcaster o algo, yo que sé, hacen algo y las cosas funcionan. Por ahora las cosas no funcionan y punto, y eso es bueno. Bueno, así que eventualmente puedo por Coverwatch, puede que otra cosa, ya veremos. Y qué más, qué más, qué más. Ah, sí, otra cosa. Seguramente los live streams les cambia un poco el horario, los intente hacer un poco más tarde. A la gente le viene bien que los live streams sean un poco más tarde, porque es que por la tarde no se puede hacer nada. O sea, es que hace demasiado calor ahora mismo, hasta que no termine el verano y bajen un poco las temperaturas. Lo veo hasta antes de las 8 de la tarde hora española, no creo que vaya a ser ningún live stream. Porque hace calor, hace mucho calor. Y no solamente el calor ambiental, sino también luces, ordenador, la sala más o menos cerrada, más o menos pequeña. No se puede aguantar. Si no es un poco más de noche, probablemente queda la solanera. Así que, tal vez a lo mejor cenaría yo más pronto y haré los live streams a las 9 o por ahí. A lo mejor continúo a las 8 haciéndolos o por ahí, pero ya digo, antes seguramente no sean, pero ¿qué os vendría mejor? No recuerdo en otras partes del mundo a qué hora serían las 9 de la noche, pero vamos, ya veré. Pero calor. Así que a lo mejor los live streams libres o un poco más, que no sean los de persona, que están ya más o menos programados, entre comillas. A lo mejor lo voy a hacer a partir de las 9 de la noche por ahí. Ok, cenaré antes y 9 y poco, como mucho, no me quiero atrasar mucho, si no los hace súper tarde. Pero ¿cómo le vendría a la gente? Pues si no es que va a ser imposible. Porque, ya digo, había algún algo y nos vamos a morir todos porque se acerca el apocalipsis y, yo qué sé, se están derritiendo los polos y vamos a morir inundados. Porque hace mucho calor. Y eso. Así que Algor tenía razón, desde siempre. Ya lo decía yo. Otra cosa. Mirro 6, bueno, sigue su curso. Lo que pasa es que la última sesión de grabación me dio varios problemas y tuve que arreglar el vídeo que estaba estropeado. El audio se desincroniza, entonces es un por saco tener que arreglarlo. Pero bueno, eventualmente seguirá subiendo. Y otra cosa que sí que voy a volver a partir de la semana que viene. Cuando ya veáis este vídeo, ya es la semana. Así que qué más da. Lo de dándole un tiento, para agosto volverá. Porque también me viene bien tener cosas que grabar que no tengan que ser en directo por las complicaciones de tener que hacer las cosas en directo a veces. Y poder hacer sesiones cortas de alguna cosa. No tener que dedicar 3 horas, 2 horas y media o por ahí a un live stream. Que a lo mejor no siempre viene lo mejor del mundo. Y eso. Eventualmente habrá alguno. Y probablemente haga una sección igual. Pero que no se llamará igual. No se llamará dándole un tiento. Pero para juegos viejunos. Para juegos retro. Seguramente habrá uno exclusivo para juegos retro. Se llamará otra forma. Pero sea el formato básicamente similar. Y sea también grabado. Ay mía. Por Dios. Con el calor. Esto no puede ser. Que parezco aquí un loco. Pues eso. También cosas de fuera de no live stream. Eventualmente. Pero vamos. Este mes. Y tal. Y eso es bueno. Y bueno. Por fin hemos llegado a la parte del vídeo. Que seguramente todo el mundo está esperando. Porque es inevitable. Igual que la muerte. En los vídeos estos. Eventualmente llega la parte en la que toca hablar de Nintendo. Porque siempre toca hablar de Nintendo. Porque por más que lo repita. Parece que a la gente no le queda del todo claro. Así que lo voy a hacer lo más sencillo posible. Lo más breve posible. Lo más claro posible. Nintendo. Come. Bebés. Como compañía. A lo mejor si alguien trabaja en Nintendo. Ellos en particular no están mal de la cabeza. Y no están locos. Y no quieren dominar el mundo. Y no son malignos. Pero. La cúpula directiva. Y probablemente en general la mayoría de ellos. Cuando se reúnen. Lo hacen en una sala oscuras. Donde ponen velas. Y sacrifican una cabra. En medio de un. De un. De una estrella. De cinco puntas. Hecha dibujada con su sangre. ¿Vale? Nintendo. Censura. Youtube. Y vamos a no utilizar términos vagos. Censura. Censurar. Eso que es malo. ¿Ok? Poniendo reclamaciones de copyright. A todos los vídeos. Que no entran dentro de su programa. Que solamente aprueban a la gente que les gusta a ellos. O sea. Controlar el mensaje. O sea. Censura. O sea. Ridículo. Estamos en el siglo XXI. Pero. Nintendo. Es la. Compañía. Con las peores. Políticas. En lo referente a Youtube. Las peores. Punto. No hay ninguna otra. Vamos. No sé. Supongo que alguna compañía. De estos juegos de móvil. Alguna cosa ridícula. No. No. Seguro que no. Nintendo. Literalmente. Lo peor. Y. Igual que ya. Dije con anterioridad. Pero lo repito otra vez. No va a haber vídeos. De los juegos de Nintendo en mi canal. Porque me van a censurar. Me van a. Reclamar vídeos. Me están. Esta semana me han llegado dos reclamaciones más. Porque. ¿Por qué no? Sumando a las. Doscientas cincuenta. O no sé cuántas que tengo ya. No sé. Hasta que no tenga más reclamaciones. Reclamaciones de copyright. Que pokémons. Que se inventan. No va a haber. O sea. Fin. No voy a subir más juegos de Nintendo. No. Vamos a especificar. No voy a subir el nuevo Pokémon. No voy a subir el nuevo Zelda. Definitivamente no voy a subir el nuevo. O sea. El Wind Waker. Antiguo. Fue creo que el único Zelda. Que no me ha gustado. Y. Y ya está. No. No Wind Waker. Porque. No. Me van a reclamar los vídeos. Y si ya no hagan una puñetera mierda con YouTube. Pues menos todavía. Y no le voy a hacer. Publicidad. A una compañía. Que tiene las peores políticas con YouTube. Que. 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 Que censura. Por Dios. Nada. Como es Nintendo. Lo olvidamos. Porque es Nintendo. Es alguna estratagema de control mental. O algo que no entiendo. Que no está la gente en la calle quemando papeleras con estas cosas. Porque. Lo hace otra compañía y se le aparda. Cualquier compañía hace alguna cosa. Se le aparda. Hace una burrada así Nintendo. Y aquí no pasa nada. Es absurdo. Pero bueno. No Nintendo. No Nuevo Zelda. No Pokémon. No lo que sea. El respirar del viento Skyrim Zelda. Porque es Skyrim Zelda. Las cosas como son. O sea. Original. Original el juego no es. Skyrim Zelda. No nos vamos a engañar. Pues. Eso. No Nintendo. La única forma. De la que pueda subir algún juego de Nintendo. Será. Ya digo. Con el Patreon. Que no lo he dicho antes. En qué orden grabo estas cosas. Da igual. Patreon. Es una cosa que sigo teniendo. Y sigue existiendo. Y. Probablemente no vaya a ninguna parte. Pero. Ya dije. Bueno. Sigue existiendo lo del Patreon. El enlace está en la descripción. Que como no lo vais a mirar. Pues tampoco pasa nada. Si llego a cierto número de. Lo del Patreon. Básicamente. Pues si es la primera vez que oís hablar de ello. Es como una suscripción. Entre comillas. Es como una donación mensual. Porque es. Básicamente una donación. Vamos a no pretender. Que es. Una limosna. Cuando es una limosna. Mensual. Para que. Por lo menos. Pueda llevarme algo. De. Hacer. Vídeos. Porque. No. No llevan un. Super. Ya digo. Ya digo. No es un trabajo. Digamos. Cansado. Pero. Llevan bastante tiempo. Es una inversión de tiempo. Bastante grande. Y me quita. Para hacer muchas otras cosas. Pero bueno. Voy a subir un vídeo. Explicando lo del Patreon. Exclusivo. Así que no me voy a enrollar mucho con eso. Pero. Una de las metas que puse. Sería. Una serie más. Que sería de. En este caso. Mario y Luigi. Viaje al centro de Bowser. Porque probablemente. Es uno de los juegos más. Que más me hayan pedido. Pero como Nintendo. Ya digo. Come bebés. Pues. Por mi cuenta. No. Nunca jamás. Voy a hacer una serie de Nintendo. Nunca. Es que nunca. 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 Entonces. Eso. Si. Digamos que. Se. Alinean los planetas. Cae un rayo. Y. Se abren los mares. Y llego a un número. Decente. Que ya digo. Está puesto en el Patreon. Que me permita. Por lo menos. Dedicarme a esto. Más o menos. Haré la serie. Esa. Y en el futuro. Otras series. De. De lo que se quiera. De lo que decidan. La gente que ha donado. Que para eso han donado. Copón. No estoy diciendo. Que. Su opinión valga más. Que la de los demás. Pero. Su opinión vale más. Es que la de los demás. Y ya está. Las cosas como son. El dinero manda. Y. Seguramente. Ahí sí que se puedan hacer cosas de Nintendo. Pero. Por mi cuenta. No. Imposible. No. No puedo. No puedo. Encima para que me estén reclamando todo. Yo no sé. Mirarlo. Pero. La semana pasada. O esta semana fue. Me han reclamado así. Dos vídeos más. Yo no sé. El caso es que podía mirar cuántas reclamaciones tengo. Pero la otra vez creo que eran 200. O sea. Creo que están por 250. Porque. Van constantemente. Es ridículo. En cuanto llegan a cierto número de visitas. Es como. Venga. Fuera. Tampoco es que me vayan a dar de comer. Pero bueno. El caso es que eso. Nintendo es mala. Y. Si ves a alguien de Nintendo. A lo mejor deberías cambiarte de acera. Si vas andando por la calle. Yo solo aviso. Tened cuidado. Nintendo. Son malignos. Pero. Como es Nintendo. La gente se olvida. Y ya. Voy a dejar de hablar de Nintendo. Por Dios. Que. Que es que me. No. Y voy a alargar esto más todavía. Y como me he enrollado con Nintendo. Ahora no me acuerdo. No sé si lo he dicho. Sí. He dicho lo de. Dándole un tiento. Y lo de serie de juegos viejacos. Y eso. Es bueno. Pues eso. Y. Y ya está. Creo que no se me olvida nada. Seguramente se me olvida algo. Pero hace calor. Así que no me sale pensar. Así que bien. Tengo Patreon. Podéis mirarlo. No está prohibido. Está en la descripción. Podéis abrir la descripción. ¿Sabéis que hay? ¿Sabéis que había un botón para abrir la descripción? Está abajo. Aunque a lo mejor luego en cambio el diseño YouTube está arriba. O por los lados. O a lo mejor hay que. Yo que sé. Conectarse una cosa al cerebro para poder entrar en la descripción. Quién sabe. Porque cada vez lo hace más difícil. Así que nada. Venga. Se termina aquí. Y Persona habrá hasta el fin de los días. Y Persona 5 eventualmente cuando salga. Es evidente que lo voy a jugar. Madrita sea. Si creo que soy el único tonto español que ha hecho Persona 3 completo. Y está haciendo Persona 4 completo. El único tonto. Así que eso. El único tonto se despide. Hasta otro videoblog que probablemente sea peor que este. Adiós. Y mira que es difícil. Adiós.